¿Qué es la unidad de cuidados intensivos? Ingresar a la unidad de cuidados intensivos implica sufrimiento para el paciente, implica sufrimiento para su familia y es de altísima carga emocional para nosotros como equipo en salud. Dejar ingresar a las mascotas a donde se encuentran nuestros pacientes, específicamente en la unidad de cuidados intensivos, tanto para la familia como para nuestro equipo de trabajo, es muy gratificante porque es una manera de ayudar a nuestros pacientes cuando están en condiciones de sufrimiento. Dentro de nuestro programa de humanización Yo No Soy Uno Más, tenemos dos líneas que la una corresponde a la solidaridad y la otra corresponde a la compasión. La solidaridad es el acompañamiento a las personas en condiciones difíciles de la vida, mientras que la compasión es el acompañamiento a las personas en condiciones de sufrimiento. En el Hospital Universitario Nacional siempre estamos dispuestos a escuchar a nuestros pacientes. Desde experiencia del usuario, puedes hacer tu solicitud para el ingreso de tus mascotas y que esa mascota pueda darle vida otra vez a nuestros pacientes dentro de hospitalización y dentro de la UCI. Puedes enviarnos un correo electrónico, atenciónalusuario, arroba hun.edu.co y ahí nosotros te vamos a enviar todos los protocolos de bioseguridad para que puedas acceder a nuestras visitas. Ahí está la cabecita de DINOMAT. Esto definitivamente está demostrado el impacto positivo que tiene en la mejoría de nuestros pacientes, en los procesos de rehabilitación, pero también el impacto positivo que tiene en la familia, que se sientan que están ayudando y en nuestro equipo, que nos queda siempre claro que siempre tenemos algo más para dar con nuestros pacientes. DINOMAT. 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 DINOMAT.